Comentándole lo del fatal accidente que ya le dábamos un adelanto, y es que el bus que usted ve en pantallas iba con estudiantes y volcó y ha dejado una menor fallecida. Lamentablemente esto sucedió esta mañana cuando se dirigían a su centro de estudios en Zipacate, Escuintla. Este microbus volcó y provocó lesiones graves a varias estudiantes y una de ellas no pudo sobrevivir. Se trata de Alejandra Girón, de 15 años, estudiante fallecida en este accidente que se registró en el kilómetro 100 de la ruta de La Gomera a la Democracia. Según versión de varios pilotos, la culpa fue de los banderistas, los cuales no realizaron las señales que un camión cruzaba, y el piloto del microbus impactó en la parte trasera de una de las jaulas cañeras, volcando y derrapando sobre la cinta asfáltica. Y es que hay que mencionar que en esta ruta que conduce a Escuintla, a Mazatenango, esta ruta es bastante peligrosa, no solamente por el daño que representa el tramo carretero, sino también por las vueltas bastante pronunciadas, y también por esa situación que se da a conocer que hay muchos camiones, cañeros, y hay mucho transporte pesado desde tempranas horas, también en horas de la noche. Tenemos la información por parte de nuestro compañero Julio Arriola, nuestro compañero de Escuintla, quien nos da detalles sobre este accidente. Muy buenos días, Julio, cuéntanos qué pasó. Buenos días, en efecto quiero indicarle que al menos unas 17 señoritas se dirigían del municipio de Zipacate, Escuintla, hacia la cabecera departamental, a un reconocido colegio de esta cabecera. Sin embargo, al llegar al kilómetro 100, hay varias hipótesis. Una es de que los banderilleros, los que tienen que dar el tráfico, no se percató de que venía el microbús, por lo que no le hizo el alto respectivo, mientras un camión iba saliendo, un camión cañero. Otra de la hipótesis es de que el piloto del microbús venía a toda velocidad, chocando con la parte trasera de este cañero. Luego de esto, volcó, dejando tirada la cinta asfáltica, una señorita a la cual falleció, Alejandra Gómez, de 15 años. Así mismo, también otra señorita que fue trasladada por bomberos municipales departamentales de la democracia hacia el hospital de Escuintla. De esta cuenta, también 15 señoritas más resultan con crisis nerviosa al llegar a este punto. Quiero indicarle que ellos caminan al menos una hora y media en este microbús para poder llegar a un colegio de la cabecera departamental de Escuintla, por lo que cuando pasaron por dicho lugar, aún se encontraba oscuro. Y esto también pudo haber sido la causa del accidente. Hasta el momento, en el lugar, fiscales del Ministerio Público trabajan y se encuentran, de alguna manera, una cola de al menos unos 5 kilómetros en ambos sentidos. ¿Qué tan graves son las lesiones que tienen las demás estudiantes? En efecto, solo una señorita resultó con las cerraciones leves, mientras que las 15 manos necesitaron trasladarlas a ningún centro asistencial. Únicamente fueron atendidas por crisis nerviosa en el lugar, ya que llevaron este susto, por lo que de alguna manera los tuvieron que atender los bomberos voluntarios para tratar de calmarlas. Estas niñas, estos estudiantes, obviamente, ya no se dirigían al centro de estudios después del percance. ¿Fueron retornadas a sus viviendas, compañero? Sí, en efecto. Algunas todavía se encuentran en el lugar para poder acompañar a la familia de su excompañera, que falleció. Y se encuentran en el lugar y algunas regresaron a Zipacate, donde son originales. ¿Qué tan común son este tipo de accidentes? Estábamos conversando con el televidente antes de tener la llamada telefónica contigo, compañero, sobre que en esta ruta transitan muchos camiones, cañeros, mucho transporte pesado y no siempre lo hacen de la forma responsable que debería de ser. ¿Qué tan común es el tipo de accidentes allí en esta ruta? Bueno, así como el que ocurrió este día, pues no son tan comunes. Son bien raros algún accidente que pueda ocurrir dentro de un cañero contra un automovilista o algún microbus. Los que sí son bastante comunes son de los ciclistas y motoristas que madrugan para sus trabajos y cuando van a sus trabajos está bastante oscuro y son atropellados por vehículos o por motocicletas. Bueno, gracias a Julio Arriola por esta información, por esta aclaración a nuestras dudas acerca de este accidente de tránsito en el kilómetro 100 de la ruta CA2 que conduce al departamento de Escuintla. Las estudiantes, pues lamentablemente, se llevaron este gran susto cuando se dirigían desde muy temprano a su centro de estudios y el piloto de este microbus no se percató que estaba este camión cañero en el lugar. Tampoco se dio a conocer señalizaciones acerca de que este camión se encontraba ahí y como era bastante oscuro, no pudo observar muy bien. Chocó contra la parte trasera del camión y este es el resultado. Varias estudiantes con crisis nerviosa, una de ellas con lesiones y la otra que lamentablemente falleció, ya fue identificada, ella tenía tan solo 15 años de edad, ya llegaron familiares a este sector que están obviamente lamentando lo que ha sucedido. Le repetimos, Alejandra Girón ha sido identificada la adolescente que perdió la vida tras este percance. Y descuintla.